Hay quien hace pali del otro pa' seguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo y te exigen posiciones Te enseñas algo y te quieren dar instrucciones Brinca cuica ese ruchador Se te olvidó cuando me pedías un favor No te estoy sacando en cara lo que por ti dice Te estoy acordando pa' que usted no sirve Pase lo que pase nadie le doy la espalda Ni tres sin un hermano socio por una falda Se envuelven en estupideces y te fallan ¡Suscríbete al canal!